El secreto de Selena, él también nos revela que Yolanda supuestamente trató de matar a la cantante en cuatro ocasiones antes de lograrlo. Y por último nos enseña en exclusiva los sensitivos documentos que, según él, prueban que Yolanda Saldívar es una ladrona. Yo digo que si esa policía no le hubiera parado allí, ella venía para la oficina de nosotros, dos bloques de ahí de ese motero. Ella venía a avalachar más allá. Y la mujer que desató la controversia para un nuevo juicio, Yolanda Saldívar, habla por primera vez ante nuestras cámaras. Y hay nuevas e importantes pistas en el caso de la niña de seis años de edad que fue abandonada ayer por su propio padre en un hotel en la Florida. Esto ahora mismo en Primer Impacto, edición nocturna. Muy buenas noches, les saluda Mirka de Llanos, Loinás y bienvenidos a otro Primer Impacto, edición nocturna. Y María Celeste Rarás, ¿qué tal, cómo están? La entrevista exclusiva que tuvimos con Yolanda Saldívar hace unos días tuvo un profundo impacto en la familia de Selena. Por eso su padre se comunicó con nosotros para, lo que él dijo en sus propias palabras, aclarar de una vez por todas las verdaderas intenciones de esta mujer. Lo que van a ver ustedes es la primera vez que se enseñan estos cheques, estos documentos sensitivos que él ha descubierto a través de los meses en una investigación que él mismo llevó a cabo. Son nuevas revelaciones con ustedes, Abraham Quintanilla. Buenas noches, señor Quintanilla. Buenas noches. Señor Quintanilla, Yolanda Saldívar ha sido encontrada culpable y ha sido convicta a pasar el resto de sus días en la cárcel. ¿Por qué usted se siente en el deber de responder a las cosas que ya dijo en nuestra entrevista? Yo siento que yo tengo que defender la imagen de mi hija. Ella no está aquí para defenderse. Y yo, este, a mi familia les molesta mucho que esta mujer esté en la televisión mundialmente echando mentiras. ¿Qué ha sido lo que más le ha impactado a su familia de lo que se dijo, de lo que dijo ella? Pues, realmente, todas las cosas que dijo están tan absurdas. Por ejemplo, insinuando de esta carta que, esta carta anónima, ¿verdad?, que venía de Selena. Que Selena le habla en el sueño, le dice cosas. Llamando a Selena, a mi hija, y que Selena le decía, madre. ¿Cómo afectó eso a su esposa? Ella está bastante herida por todo lo que ha pasado con su hija. Este, pero cualquier persona, en sus cinco sentidos, podía observar que a esta mujer le faltan tuercas. Cuando ella le mandó un mensaje a su señora, ¿su esposa lo vio? No sé, realmente no sé. Yo lo vi de, este, porque un familia mío lo grabó en una cinta. Cuando le dijeron, si no lo vio, lo que dijo ese mensaje, ¿cómo se sintió ella? Pues, me imagino, a mí, no comentó mi esposa, no me dijo nada, este, pero yo sí que sí estaba trastornada por las cosas que dijo. Durante toda la entrevista, Yolanda Saldívar habló sobre un supuesto secreto. Quiero que usted responda, si usted sabe algo, si hay un secreto o no hay un secreto. No, es pura basura, es pura fabricación de la mente de ella. Este, ella mató a mi hija y no, y todavía no quiere parar ahí, quiere ir a mi esposa, quiere ir a la esposa de Celina. No sé qué será el problema de esta mujer, no puedo entender yo la mente de esta mujer. Esa entrevista de esa mujer ha despertado muchas cosas malas, porque hay mucha gente afuera ahí que están observando que también les faltan tuercas. ¿Cómo que? Dígame. A mí me han llamado tratando de pedirme dinero, que saben secretos de Celina, que te creo que si acaso no les doy dinero, que van a ir con las noticias, o que van a ir con la ley, y que el otro, quien sabe qué. ¿Y con Cristo estaba bien? Celina estaba enamorada de su esposo. ¿Por qué usted cree que Yolanda Saldívar, habiendo tenido la opción de hacerlo, no decidió declararse temporalmente loca durante ese momento, y haberse conseguido una condena a lo mejor de ser recluida en un hospital? Nomás, nomás recuerda la entrevista que le hiciste tú. Nunca admitió, ella decía que su conciencia estaba limpia. Nunca admitió culpabilidad. Nunca ha aceptado la culpabilidad que mató a Celina, que quitó una alma. Usted durante el juicio, ¿cómo fue eso para ustedes? Pues imagínate, yo nunca había estado dentro de una corte en mi vida. Es un sentimiento, un feeling, ¿verdad? Bastante fuerte, porque estar sentado allí, y que te estén acusando de todas estas cosas, como que yo era el culpable, que yo era un padre, un capataz, y que era un, que dominaba a mis hijos, y que había violado a esta mujer, y estar sentado allí, y estar oyendo todas estas acusaciones, y si no puedes, no puedes decir nada, no puedes defenderte. Cuando yo salí de ahí ese día, y fuimos una noche a comer a un restaurante, yo sentía como que todo ojo, todo el mundo me estaba mirando a mí. Yo recuerdo que en la corte, una vez ella fue encontrada culpable, durante la etapa de la sentencia, el fiscal presentó cheques de Celina, etcétera en particular, que mostraban ciertas irregularidades, pero no mostraban que había sido un robo per se. Entonces la pregunta es, ¿por qué no había presentado en esa etapa? El fiscal, yo le pregunté esa pregunta a él, y él me dijo que él no quería mezclar el embezzlement, ¿cómo se dice embezzlement? Las acusaciones de robo. Ajá, con la muerte, o el murder, ¿verdad? Que eran dos cosas separadas. Él iba a fijar todo su caso en la muerte, que había suficiente prueba, que lo que hizo ella no fue accidente. Durante el juicio, la fiscalía mostró cheques de Celina, etcétera, firmados por Yolanda en efectivo, y las facturas adjuntas que esos cheques pagaban. Pero algunas de las compañías indicaron que no recibieron los pagos de esa forma. Los abogados de Yolanda Saldiva, lo que trataron de hacer ver entre líneas, era decir que para probar fraude, hay que probar que no hubo consentimiento en este caso de Celina. Y que, desgraciadamente, como Celina estaba muerta, pues no había forma de verificar que a lo mejor eso había sido una orden de Celina. Bueno, vamos a ver estos aquí. Este no era del negocio de Celina, era del club de fanáticos. Quintanilla procedió a enseñarnos la evidencia que nunca fue presentada en corte. Las pruebas con las que confrontó a Yolanda el pasado 9 de marzo, durante una reunión en la que Celina y su hermana Suzette estaban presentes. Le preguntamos a Yolanda, Yolanda, ¿por qué empezaste tú la cuenta del fan club, del club de fanáticos, bajo el nombre de tu hermana María Elida Saldiva, cuando ella ni siquiera era miembra del club? ¿Por qué no dejaste que la tesorera se encargara de eso? ¿Y cuál fue su respuesta? La respuesta de ella es, señor Quintanilla, es que el banco no me permitió abrir una cuenta sobre el nombre de la tesorera. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Yolanda? Pues no sé. Pero, ¿cómo no? A mí eso no es lógico. Cualquier persona puede ir con 100 dólares o 75 dólares y abrir un cheque en account. Una cuenta de cheque, ¿verdad? Entonces, si nota aquí, hacía, por ejemplo, hacía los cheques, la hermana de ella supuestamente le decía los cheques a Yolanda Saldívar, por ejemplo, este de 998, y no le ponía el hermano que estaban aquí para que era propósito del cheque. ¿Ok? O sea, lo correcto cuando uno que lleva las cuentas claras. Entonces, si vemos aquí la firma de Yolanda, y lo compara usted con la firma de María Elida Saldívar, es la misma firma. Lo que sucede aquí, que es Yolanda la que está haciendo los cheques, usando el nombre de su hermana, y pues cambiando los cheques. ¿Y dónde está ese dinero? Cuando nosotros fuimos a levantar todos los papeles, los récords del Club de Fanáticos, no había... ¿cómo se dice récords en español? No había archivos. Archivos del 91, 92, 93 y 94. Los deshizo todos. Ahora, ella misma salió en la televisión diciendo que tenían más de 8 mil miembros en el Club de Fanáticos a 22 dólares cada uno, o sea, que suma la cuenta, eso es bastante dinero. ¿Dónde está ese dinero? Ellos hacían... Una pregunta que le quería hacer. Ellos hacían anualmente una fiesta para Selena, como para homenajearla, que era pagado con producto de lo que se conseguía del Fan Club. Bueno, eso, por ejemplo, los lugares donde se hacían, nos los daban gratis. A mí, lo que se gastaba ahí no era nada, casi nada de dinero. Aquí, nos hallamos una carta, dice, en diciembre, una de nuestras miembras, Iván Perales, llevaba 3 mil dólares, ¿ok?, a depositar en la cuenta de los Club de Fanáticos. Dice, yo me di cuenta en enero que Iván no había depositado el dinero y que se había perdido y no la hallábamos. No la hallan. Dice, después, yo escribí un cheque por 998 y otro por 1800 cuando el banco no había fondos en el banco, después que le hice los cheques a mi hermana Yolanda Saldívar. Es Yolanda la que está escribiendo esta carta, pretendiendo que su hermana María Isla Lívar. Y el propósito de la carta es cerrar la cuenta. Sí, bueno, lo que dice aquí, dice, yo sé que esto, que el banco va a tener que asumir la pérdida y estamos de acuerdo que vamos a cerrar la cuenta del banco. ¿Ok? So, en esto aquí se llevó tres mil dólares y otro casi tres mil dólares total aquí de los cheques que es casi, casi, en esta cosa se llevó cerca de seis mil dólares y le preguntamos, Yolanda, ¿quién es Iván Perales? ¿Y sabes qué la respuesta de ella fue? No sé, señor Quintanilla, pero ¿cómo no vas a saber? No confías en que el tesorero del club se encargue del dinero del club, pero ¿vas a confiar en una persona que es completamente extraña con tres mil dólares en efectivo que vaya a depositar en el banco? Esas mentiras andan hechas a otra persona. Ya teníamos la prueba y todo eso y sabemos qué es lo que estaba haciendo. Y si fue así, ¿por qué no al día siguiente de ella ser encontrada culpable se radica una demanda, una acusación de robo? Porque yo no, realmente, yo no lo iba, no lo iba a hacer. Ella tenía la opción, le di la opción de que se fuera y buscara trabajo en otro lugar, pero la, ella no quiso esa opción, ella quiso vengarse. El padre de Selena dice que cuando Yolanda comenzó el club de fanáticos le aseguró que sería una organización sin fines de lucro y que el dinero recaudado sería donado a obras de caridad. Bueno, después nos dimos cuenta nosotros por todos estos papeles que nos sabemos ahí de Yolanda. Dice aquí DBA Selena y los Dinos Fan Club. DBA en inglés en inglés doing business S o ya sea ¿cómo se dice? Haciendo negocio. O sea que básicamente esto lo que implica era que se estaba manejando como si fuese un negocio. Como un negocio y no como ella nos había dicho. Y después chequeamos el número de las taxes eres el seguro social de ella. Quintanilla nos enseñó una carta de la oficina del fiscal de San Antonio dirigida a Yolanda en donde le notifican que hay una querella contra ella por usar cheques para robar dinero y que procederán con una investigación. Esa oficina nos dijo hoy que el caso se cerró después de que Yolanda accedió a restituir la cantidad que fue en exceso de 750 dólares. Usted básicamente se ha convertido con esta situación en un detective. En Colombo. En el detective Colombo. Está bromeando pero lo que dice es muy, pero que muy serio. Cuando regresemos veremos por qué él asegura que a raíz de la investigación que él personalmente hizo Yolanda según él trató de matar a Selena en cuatro ocasiones. Regresamos. A continuación vamos a recordar vamos a transportarnos a aquel pasado 9 de marzo cuando el padre de Selena su hermana Susette y la misma cantante se reunieron para confrontar a Yolanda por la supuesta alegación de robo. Él jura que a raíz de esa confrontación Saldívar trató de matar a la cantante en cuatro ocasiones y que no fue sino hasta el quinto atentado que logró hacerlo. Hubo cuatro atentados y la mató en el quinto atentado. Chris me dice que Selena habló con Yolanda esa noche y le supuestamente esa noche le dijo que ya no podía confiar en ella. El siguiente día el día 10 quitaron a Yolanda de que hiciera cheques le quitaron la firma. El día 11 el sábado 11 Yolanda fue y aplicó por la pistola. Es que ya ha habido ella que ya se tomaron pasos ya afuera va para afuera ya. según los registros Ea le compró la pistola el lunes día 13 y fue con un abogado y hizo una carta de resignamiento de la compañía Selena. Lo que estaba haciendo aquí estaba preparando Ea un alibi. Ese mismo día el día 13 que le levantó la pistola la compró Ea se vino inmediatamente para el pueblo de Corpus Christi Texas y se metió al San and Sea Motel el día 13 ese mismo lunes. Ea venía a matar a Selena allá. ¿Qué pasó? Lo que pasó cuando llegó a Corpus es que Selena no estaba en Corpus. El siguiente día el martes 14 Yolanda le llama a Selena y le dice estoy en San Antonio vengo para Corpus a entregarte los papeles del negocio porque ella se había llevado todos los documentos Pero ya estaba en Corpus porque el hotel estaba en Corpus Bueno Ea le dijo eso a Selena por teléfono que estoy en San Antonio ok vengo para Corpus pero no quiero entrar al pueblo y pelear con el tráfico so encuéntrame en K-Bob's Parking Light un estacionamiento de un restaurante que es como 25 millas afuera de Corpus ¿Por qué no la mató? So el plan era de mantenerla dentro del trabajo hasta que hallaran alguien que la reemplazara cuando Selena la encontró en el estacionamiento allí esa mujer venía a matar a Selena pero cuando Selena le dice puedes trabajar lo de México pero las boutiques aquí en Corpus y en San Antonio no puedes trabajar allá eso calmó a la mujer porque probablemente se sintió que estaba un pie dentro de la organización de nosotros se regresa para San Antonio y devuelve la pistola y recoge su dinero según él Selena se dio cuenta de que Yolanda no le había entregado los documentos que había prometido y se molestó con ella es aquí cuando tiene lugar el supuesto segundo atentado Selena le empieza a hablar por teléfono la mujer se pone pánico y regresa al lugar el día 26 y compra la pistola otra vez ese mismo día el 26 cuando levantó la pistola se dejó venir para Corpus otra vez la misma cosa que hizo el día 13 cuando levantó y a las 12 57 mediodía entró al hotel aquí está todo la información está la firma de ella cuando Selena llega al hotel las trabajadoras se esparraman la palabra aquí fíjate quien está aquí Selena ahora un autógrafo prontito quien trae una cámara yo digo que Yolanda usando el mismo el mismo patrón de lo que hizo el primer día cuando compró la pistola ella venía a matar a Selena pero las trabajadoras del hotel interrumpieron había muchos testigos no pudo matarla allí tras reconstruir los pasos de Yolanda el padre de Selena encontró que Yolanda se fue ese mismo día 26 del motel y se dirigió a San Monterrey México desde allí llamó al doctor Ricardo Martínez a quien Quintanilla dice considera un buen amigo lo llamó gritando Ricardo Ricardo me secuestraron y me violaron Yolanda ¿dónde estás? pum cerraba el teléfono a rato a los 15 minutos habla otra vez Ricardo Ricardo por favor me secuestraron y me violaron pues Yolanda dime ¿dónde estás? pum cerraba el teléfono Ricardo ya para este tiempo dice algo tan mal aquí y mandó un trabajador de él al hotel donde él sabía que estaba Yolanda quedándose van a a ir donde se registra preguntan por Yolanda el señor le dice acaba de salir ahorita hace 5 minutos acaba de salir Yolanda entonces todas esas llamadas eran de ir al hotel estaba hablando ahí del hotel en celular ya no se oyó nada de Yolanda fue el jueves el día 30 la mujer se regresa para Texas cruza ahí por Laredo y le llama a Selena con la misma historia Selena por favor que me me secuestraron y me robaron el carro y ahí estaban sus papeles los documentos ese era el plan ese era la cuartada ya por el resto del día no oímos de Yolanda hasta esa noche cuando llegó a Corpus y se hospedó en el Daze Inn ¿cuándo ocurre el tercer supuesto atentado? cuando ella llegó al Daze Inn y le llama Selena ese era iba a ser el tercer atento de matar a Selena pero Chris el esposo de Selena dijo tú no vas sola yo voy contigo so Chris el esposo de Selena y Selena vienen al hotel a recoger los supuestamente documentos cuando ella se da cuenta que Chris está fuera de la puerta ahí ahí le desbarató el plan de ella pregunta si Yolanda le haya dicho a Selena que le habían robado los documentos porque le habían robado el carro ¿cómo Selena va a buscar los documentos entonces? bueno cuando ella habla con Selena en el teléfono Selena le hizo esa pregunta según Chris pues no que se habían robado los papeles que estaban en la cajuela del carro y le habían robado el carro la contestación de ella dice sí pero no se robaron todos ella iba a matar a Selena Quintanilla está convencido de que Yolanda hubiese matado a Selena de haber podido ese mismo día horas más tarde como 10 o 15 minutos después de la medianoche Yolanda le llama a Selena Chris el esposo de ella estaba acostado en la cama enseguida de Selena y Selena tapa el teléfono y le dice a Chris ¿qué hago? quiere que vaya para atrás y la levante ahorita y la lleve con el doctor porque se está sangrando entonces la está tratando de traerla para atrás al hotel para matarla eso es lo que yo llamo el atento número 4 pero Chris le dice a Selena dale una excusa mañana lo hacemos como sabemos a la mañana siguiente Selena llevó a Yolanda al hospital y a su regreso en el motel recibió el balazo que la mató en términos de usted hace un rato trajo a colación el nombre del doctor Ricardo Martínez el doctor Ricardo Martínez cuando nosotros lo entrevistamos dijo que él era una persona muy cercana a Selena en los últimos días de su vida porque era su confidente doctor asesor financiero etcétera etcétera y ahora usted me dice que amigo suyo él nos dijo a nosotros que Selena estaba muy triste y muy sola en los últimos días de su vida él nos dijo eso mira la realidad de la cosa es esta mira el mal que hicimos nosotros fue de no apoyar más a Selena en su negocio ese era el sueño de ella usted se arrepiente si si yo hubiera apoyado más a Selena en su negocio porque yo estaba envuelto en la música ¿verdad? entonces yo estaba tan ocupado en esto que si hubiéramos puesto más atención y ayudarla y apoyarla en ese negocio porque ese era el sueño de ella posiblemente esto nunca hubiera nunca hubiera pasado esto al no darle ese apoyo como dice el dicho vulgar entró el coyote o la zorra al gallinero me imagino que eso tiene que ser muy fuerte para usted saber que que si hubiese recibido ese apoyo a lo mejor no hubiese pasado ¿cómo usted lidia con esa situación? ¿cómo usted se tranquiliza? pues ahorita todavía no hay tranquilidad en nosotros ni aun con la convicción de Yolanda Saldívar no porque no porque al final no porque al final del día nada va nada va a traer a mi hija para atrás de la vida le quitó la vida y ahora tenemos que depender en Dios que la resucite en el futuro señor Quintanilla si usted fue la persona que confrontó a Yolanda Saldívar con estos supuestos robos y fraudes ¿por qué ella no lo mató a usted y mató a Selena? yo sé que según lo que lo que estamos viendo ahora con el juicio y todo eso que ella tenía un coraje a mí ¿verdad? ¿cómo podría dañar más a mi familia? ¿cómo crees tú? ¿con matar a Selena? yo digo que si esa policía no le hubiera parado allí ella venía para la oficina de nosotros que es dos bloques de ahí de ese motero ella venía a balasear más allá ¿a usted tal vez? yo creo que sí porque a mí me tenía mucho coraje ¿a usted le hubiese gustado que lo hubiese matado a usted en vez de a Selena? yo prefiero que hubiera sido yo que ella era tan joven ella apenas estaba empezando su vida señor Quintanilla ¿cuándo va a terminar todo esto? yo vine aquí con ustedes a enseñar esto esta prueba ya se ha está haciendo más investigación por las policías están auditando el negocio de Selena lo que te mostré aquí es del club de fanáticos lo que nunca antes había visto sí que no se había visto antes ya hay prueba de que estaba robando también del negocio de Selena se le van a hacer cargos ¿cuándo? eso es algo que el fiscal tiene que decir cuando pero yo vine aquí con el propósito de que ya terminar esto ya sabemos qué fue lo que hizo esta mujer todas esas cosas feias esa basura que se está diciendo allá que se termine eso porque eso no es una realidad por desgracia este caso está lejos de cerrarse hoy hablamos con el fiscal Valdés quien nos dijo que están analizando los resultados de la auditoría hecha a la compañía Selena etcétera y que tan pronto tengan una decisión final van a llevar eso ante un gran jurado para que determine si hay o no causa suficiente para acusar a Yolanda Saldívar formalmente de robo eso es todo por ahora por una bala asesina los acontecimientos que siguieron convirtieron la muerte de la cantante Tejana Selena en un conflicto impactante nosotros estuvimos presentes en cada suceso y entrevistamos a los principales personajes que tomaron parte en el drama María Celeste Arrara nos cuenta sin duda la noticia del año para nuestra comunidad fue la muerte de Selena hubo muchas otras importantes pero ninguna le llegó tan profundo a los hispanos como esa han pasado nueve meses desde aquel día ¿qué tal? les habla María Celeste Arrara bienvenidos a Primer Impacto la comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena la cantante méxico-americana que murió hoy tras ser baleada en Texas esa noche todos vimos en el televisor a la mujer que le disparó parapetada en una camioneta amenazando con suicidarse fueron nueve horas de negociaciones interminables y al final se entregó de ese momento en adelante nadie pudo olvidar el nombre de Yolanda Saldiva primer impacto estuvo a la vanguardia de este caso desde el comienzo entrevistamos antes que nadie y en exclusiva a los empleados del motel donde tuvo lugar la tragedia ella iba corriendo sola y ella se metió a la oficina sola la supuesta testigo ocular del crimen habló primero con nosotros y si era la señora esa cuando yo la miré tenía puesto era ropa como del hospital más tarde también seríamos los primeros en señalar las inconsistencias del testimonio de Rosario Garza ella no pudo haber escuchado dos disparos como aseguró porque el informe balístico determinó que solo se disparó una vez y menos todavía pudo haber visto a Selena recibir el impacto de la bala en el pasillo porque dentro de la habitación había sangre pero fuentes allegadas a primer impacto nos han revelado que ahora la fiscalía está pensando no presentarla aquí en la silla de los testigos ante el jurado debido a esa discrepancia entre su testimonio y el informe balístico tal y como les adelantamos Rosario Garza jamás testificó en corte durante todo el verano les llevamos cada ángulo del caso fuimos a San Antonio e investigamos el pasado de Yolanda Saldívar también presentamos los efectos de la selenamanía en el país nuestras cámaras les llevaron a conocer al travesti en San Francisco que la imita a la perfección al hombre de Texas que se tatuó en el brazo la imagen de la cantante a otro que jura que Selena se le aparece desde el más allá y a la mexicana de Monterrey que parece su doble en vida en el mes de agosto durante las audiencias previas al juicio nos instalamos en la corte del condado de Nueces para llevarles cada detalle de lo que pasó allí fue durante ese proceso que escuchamos por primera vez del abogado de Yolanda lo que sería la defensa de la acusada que todo había sido un accidente según Douglas Tinker su clienta así lo aseguró desde el primer día pero la policía la ignoró y obtuvieron de ella una confesión ilegalmente esa confesión sería uno de los pilares de los puntos más controversiales en el juicio el oficial que le tomó esa declaración a Yolanda habló únicamente con nosotros Paul Rivera contestó nuestras preguntas el mismo día en que se reveló el escándalo de la confesión Univision se presentó en las audiencias para solicitarle a la corte permiso para tener cámaras dentro de la sala durante el juicio pero el juez no solo negó esa petición sino que trasladó el proceso a Houston en su opinión la extensa publicidad en Corpus Christi impediría escoger un jurado imparcial para hacerle justicia a la acusada nuestros reportajes investigativos les dijeron entre otras cosas cómo se repartió la herencia de Selena y también cómo se llevó a cabo la compra del anillo ensangrentado que la cantante llevaba en su puño al momento de morir el día antes de comenzar el juicio en Houston primer impacto obtuvo acceso exclusivo a la sala donde se llevaría a cabo el proceso esa noche les presentamos una elaborada dramatización con la cual revivimos paso por paso los eventos que llevaron a la tragedia lo que pasó el 31 de marzo todo según los documentos de la corte momentos después les presentamos a los analistas legales que nos acompañarían durante toda la cobertura con sus expertos comentarios prominente abogado defensor al día siguiente el 9 de octubre el mundo hispano se transportó a Texas con la ayuda de nuestros lentes ese lunes comenzó el juicio con la selección del jurado y ya para el martes había escogido el panel cuatro hispanos siete anglosajones y una mujer negra tenían en sus manos el futuro de Saldívar esta tarde obtuvimos la primera de una serie de exclusivas la hermana mayor de Yolanda la líder de la familia vino a donde nosotros a desahogar su angustia a romper su silencio y hablarle al público ese miércoles se vieron cara a cara por primera vez Yolanda y el padre de Selena la tensión se podía cortar con un cuchillo cuando se llevaron a cabo los argumentos de apertura el fiscal describió el caso como uno simple de asesinato la defensa dijo lo contrario que había sido un lamentable accidente durante los próximos días vimos un desfile de testigos comenzando por la familia Quintanilla los empleados del motel y los expertos en armas médicos también el forense Selena a través de sus palabras de los testigos Selena a través del rastro de sangre Selena a través de su cuerpo Selena a través de las fotografías y hoy el jurado también tuvo a Selena como testigo ahí en la corte a veces los testimonios fueron demasiado fuertes para las madres tanto la mamá de Selena como la mamá de Yolanda fueron sacadas de la sala bañadas en lágrimas el hermano de Yolanda también se nos acercó para hablar exclusivamente con nuestro programa nos dijo que se sentía culpable porque tras una pelea con Yolanda se inventó que supuestamente habían irregularidades dentro del fan club y que eso según él desató un gran chisme que como una bola de nieve creció hasta culminar en la muerte de Selena le platiqué algo a esta persona que se llama Martín y Martín lo platicó más para adelante la segunda semana del caso Saldívar tuvo todos los elementos de una telenovela ese lunes fuimos transportados a la camioneta donde Yolanda se parapetó mediante las famosas grabaciones Selena me andaba escondiendo no quiere que su papá supiera ella tres veces me escondió en los hoteles porque dijo que su papá tenía miedo que su papá me fuera a matar una investigación hecha por primer impacto confirmó al día siguiente que en efecto Yolanda Saldívar se estuvo quedando en varios hoteles los días previos a la tragedia esa tarde la defensa anunció que estaba recibiendo amenazas de muerte en la forma de tarjetas postales firmadas por la mafia mexicana en los próximos días la defensa tuvo momentos de gloria durante los cuales pudo hacer ver que los policías manejaron el caso de mala manera y que cometieron irregularidades la policía cometió un error en entrevistarlos a todos en un mismo cuarto donde un testigo puede oír la declaración de otro testigo y puede aprender a qué decir el jurado no le creyó a Yolanda y la encontró culpable esta noche la madre de Selena rompió su silencio a través de nuestras cámaras odio lo que hizo el acto que hizo de quitarle la vida a mi hija siendo que estaba tan joven era una persona limpia moralmente tres días más tarde el juicio finalizó con la segunda decisión del jurado Yolanda fue sentenciada a cadena perpetua ese veredicto al igual que el primero fue recibido por el público con gritos de alegría esa última noche cerramos con broche de oro al conseguir en cuestión de horas una entrevista exclusiva con un hispano del panel que nos llevó a lo que pasó a puerta cerrada entre los miembros del jurado cuando entré ya sabía que estaba guilty nuestra cobertura continuó aún después del juicio los padres de Yolanda hablaron solo con primer impacto sobre el calvario que vivieron y la crucifixión que fue para ellos la condena de su hija ni un sueño podría yo pensar que esto podría haber pasado también localizamos al doctor Ricardo Martínez en Monterrey, México hasta entonces un personaje misterioso él se describió a sí mismo como el médico amigo confidente y asesor financiero de Selena en los meses antes de su muerte días después en una exclusiva mundial hablamos con Yolanda Saldívar una entrevista que recorrió el continente impactó al público y trajo a la luz un supuesto secreto de Selena esas son las cosas que no puedo revelar el padre de la cantante indignado por lo que dijo la convicta nos llamó para una entrevista exclusiva en la que enseñó por primera vez los cheques y sensitivos documentos del fan club pruebas según él de que Yolanda estaba robando también nos reveló una teoría a la que él llegó después de investigar personalmente los pasos de Saldívar antes de la muerte de Selena hubo cuatro atentados y la mató y la mató